A toda máquina inician las remodelaciones en todas las instalaciones de la playa coral ubicada en el sector Los Corales. Pedro Rodríguez, director de las instalaciones deportivas en el estado La Guaira, detalló ante las cámaras del diario La Verdad que se encuentran preparados para iniciar las actividades deportivas de voleibol de playa, además de recibir a los nuestros y visitantes en esta Semana Santa. Pedro Rodríguez, director general de instalaciones deportivas en la gobernación del estado La Guaira. Comprendo en su ciudadano gobernador, el doctor José Leandro Terán, estamos acá en la playa coral, donde se va a realizar en los próximos días, durante este sueldo de Semana Santa, y en el marco de las vacaciones seguras 2024, Semana Santa, se va a realizar la sexta parada de voleibol de playa, de la Liga Nacional de Voleibol de playa. Vamos a contar con más de 14 equipos, más de 150 atletas, y el gobernador ha ordenado para que no solo se rehabilite el escenario donde va a ser esta actividad deportiva, sino también todo el complejo turístico de playa coral. Se han rehabilitado 23 módulos, se le ha hecho trabajo de friso, se reacondicionó los cuartos de máquina, los cuartos de máquina. Pronto pues, es un parador turístico relativamente nuevo, pero sin embargo hay una particularidad, un impacto ambiental aquí bastante fuerte con respecto al salito. Entonces, eso conlleva pues a un mantenimiento diario que hace vida acá, los procesionarios lo llevan, pero en este momento se está haciendo un mantenimiento mayor, se está rehabilitando las cuatro bombas eléctricas que surten el agua potable acá, se están rehabilitando dos, los cuartos de máquina, como ya lo dije, producto del salito de los conductores y todo eso. También se le cambió la pintura a todos, cada uno de los 23 dioscos. Se hizo un trabajo de una ruptura de una de las tuberías de agua negra y se hizo la rehabilitación total de ese espacio, que es la mitad del complejo. Y en este momento se va a iniciar la rehabilitación del área de la playa. Vamos a trasladar más de 30 arenas de playa nuevas para acondicionar no solo el escenario donde no se va a realizar el evento deportivo, sino también todo el complejo de playa. Se acondicionó también un poco el estacionamiento. Y por último, del 100% de la playa estaba siendo usada nada más el 70%, producto de que la naturaleza es una parte que trae mucha piedra grande y eso trajo como consecuencia que no se puede usar ese lado de la playa y ahora está quedando el 100% de la playa para usar. Esperamos que venga más afluencia de gente que el carnaval, porque el carnaval realmente no fue. Pero aquí estamos esperando a los temporadistas con todos los servicios. Bienvenidos al Estado de La Guaira. Esto es Café Deportivo. Recuerde que estamos acrecentando el turismo en el Estado de La Guaira, porque esa es la orden de nuestro gobernador Alejandro Terán. Bienvenidos a La Guaira, esto es Café Deportivo. Y no se vaya de La Guaira sin probar Café Deportivo. La Guaira es más cerca. Y esta es parte de la información que manejamos desde acá, desde Playa Coral. Reportó para La Verdad de Vargas. Rodolfo Ruiz